De lo prometido es deuda pero tu ya lo cumpliste Ahora voy a agradecerle por los besos que me diste Compartimos un momento de rato bueno y triste Te acompaña sinceramente en las cuando tú te piques Dolor en mi corazón y cada día está más triste Ya no quiere palpitar y entre más días no resiste De pensarla y de mirarla en un sueño que no existe Compune a cada momento y a veces quiere salirte De tanto que pienso en ella y es feliz que te insiste Dolor en mi corazón y cada día está más triste Ya no quiere palpitar y entre más días no resiste De pensarla y de mirarla en un sueño que no existe Compune a cada momento y a veces quiere salirte De tanto que pienso en ella y es feliz que te insiste Cierto que de una traición nos llegan recuerdos tristes Déjame que yo te quiera y al menos que te acaricien Que escucha su corazón y no le haga más triste Y hay uno que si te quiere y hay uno que no resiste Y hay uno que si te quiere y el suyo que no resiste Que no resiste Conmigo no resiste Conmigo no se le piste De tanto que le he rogado este criollo Y hay uno que si te quiere y el suyo que no resiste